buenos días amigo enrique vamos a ver la cañita este es el líder bueno estamos aquí con el amigo enrique él me ha dado mantenimiento aquí la cañita que la traje antes de ayer y una cañita muy buena me estaba indicando que tiene un motor chévere le hice cambiar el hilo la piola digamos así la línea para que tenga un lance largo porque donde voy a pescar es en piedras en rocas y se necesita hacer lances largos para que la carnada se vaya bien bien hacia afuera al mar para así venir arrastrando y que se pesque algún pescadito no bueno estamos aquí con el amigo enrique amigo enrique cómo está buenos días quiero que me digas por favor cuánto tiempo este lleve llevas aquí en este negocio de reparación de cañas 40 años como el chileno de las empanadas como los primeros pescadores cañeros en playa hay ya que chévere y esto que salieron son ahora ahora poco que salieron ayer tú también pesca bueno y veo que ahí tiene un un trofeo pescadito el premio que me gané en gabao hay ya me gané en gabao con un bote chévere no un botecito en gabao el año pasado te ganaste de premio pero que por la mejor pesca del mejor peso o como por un cabezaduro de cuatro cuatro y media kilos o qué cuatro libros ya ah ya este era el tiempo de por atrás porque ahí había robalo y había el baguette ah ya chévere no qué bueno qué bueno el objeto ya tiene dos años que está ah bueno como te habrá dado cuenta pues yo también ya te había comentado que bueno yo recién estoy experimentando claro entonces estoy haciendo amigos para que me asesor me orienten a la pesca no sí nosotros lo encontramos allá y ya me ven allá cuando ya me vea qué bacán qué bacán chévere este amigo enrique un gusto con gusto venir por aquí y seguro que voy a volver otra vez por cualquier cosa también dices que también armas cañas tú no si las cañas los arreglo ahí cuando están partidas ah ya partidas motores también cuando están borral también los arreglo ah ya no sé el camillo pero cuando tengo tiempo cuando no ah claro 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 es verdad sí ya pues amigo muchísimo gusto aquí estoy hablando de un amigo también de este es el naranjero conocido como popularmente naranjero ah ya esta se le había partido aquí ah le mandé un pedazo de fibra ya ya la añadiste como se dice pero ya que queda reforzado ah ya que chévere esta es una chimano chimano hay diferentes tipos de cañas no si diferentes marcas este que es este es de agua y el motor también es de agua no el motor es otra maga pero es buen buen motor ah ya ya claro esto es lo que yo buscaba porque algo que tenga que sea bueno porque como dicen el robalo es un animal que pelea para para sacarlo yo te voy a decir ahí que ese motor ya ahorita como vas a practicar exactamente ya ese te lo vas a comer en cualquier rato ah ya no daño ya porque ahí ya tendrás que comprar otros motocitos primero vas a comenzar con motores malos claro claro si tu compras un motor bueno te lo compras y te va a costar 120, 150 ya compras un motocito de 35 latita ya asi mismo cañara uno o dos y de ahi ya le van poniendo el golpe ah ya si si todo ahí y todos hemos compensado asi claro claro si o tia no no como de una hay manes que han llegado con motores buenos ya y se lo han comido en todos los tres días ya en el barrio porque? porque no lo saben usar perfectamente o que? es cuando no los pocos lo ponen y pescan el animal ya entonces viene pero el animal ya viene y están infloteando nosotros nomas lo sostenemos ya ahora los maños que vienen vienen y le dan y le dan con el pescado que viene siendo fuerte ah ya entonces ahí viene y hace daño a los piñones osea que hay que aguantarlo cuando viene la misma tú lo agarraste tú déjalo que corra nomas ahí solito va lanzando osea hasta como que se cansa el pescado y ahí lo va arrastrando osea te de chance y ahí lo jalas si viene ahí viene vuelta lo hace así ah ya vuelta corre o lo dejan lo dejan así en mano que si corre ellos le dan vuelta ah ya asi entiende 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 hace pedazo el motor así sea un motor bueno asi sea un motor bueno asi sea un motor bueno yo ya no digo imanes que el motor de costa por ahí tengo uno ya uno por ahí ya tengo uno ya 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 una pregunta respecto al desarme de esta cosa osea pienso yo que al coger un animal no vale jalarlo así no 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 porque se te va a salir la caña si osea hacia arriba ahí o hacia arriba porque no ahí baja la caña para que el animal no salte ya si tú tienes la caña bien temblada arriba el animal lo que hace es brinca arriba y viene pum pum el anzuelo la carnada ya está asegurado que tiene que ir con la caña abajo ya osea no jalarlo con la caña no ahí va a irlo aguantando no me va a ir más si hay dinero no cubierna ya pues está corre pues esto lo tiene abajo el agua es para que el animal no salte para arriba claro claro lo que si tú lo tienes ya está y lo asegurado porque lo aguanta ahí lo tiene y lo jala igual que a veces que están medio pero ahí no tengo ya el motor no tiene que sufrir mucho ay 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 entiendes entiendes te daño te doy un consejo ya comprarte un motorcito que no sea de 7 y pico no esté en barriles todavía ah porque ya tienes una práctica bastante ahí si te compras uno de 80, 120 motores buenos ya claro claro ir aprendiendo porque todavía no he pescado ni uno recién voy a a veces en la piedra se queda claro ahí dañan engañaron no ya me señalan algo para aflojarlo si no cae tu nomás ahí no lo que hace claro claro si si como no afloja no lo que tiene que hacer amarrarse no con las pañas te coge le da la vuelta así ahhh si lo rompe ya 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 te puedes cortar o algo la mano no acá no no lo puedes con la mano te corta no hay que usar el guante ah ya no no tengo guante tiene que usar guante sino que me gusta de él yo casi me molesto de él ah ya no sé si se entregara uno de esos ah de esos de tuve de llantas de carrera ay 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 si he visto que cargan unos manos cargan unos guantes cargan guantes no no si tengo si tengo una casa si tengo si tengo si tengo esos estos valen 4 4 si tengo te cuento ya bueno si no que no los he traído ya los voy a traer eso para los dedos por si acaso a ver a ver a ver si está bien si está bien es para que no te dañe el dedo si es para lanzarnos claro claro ya te entiendo sino que la otra para agarrar para agarrar es el es el guante para coger el robalo que tiene la cuchilla ah ya ah ya con esta guaya se puede se corta ah ya o sea el pescado si ah ya ya se abre y lo cojiste en mano estás a los dedos y ahí es el dolor ya 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 bueno bueno amigos muchas gracias ahora vamos a cancelar lo pendiente y nos vamos a pescar gracias chévere a yo tengo yo si le 5 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.